Comenzaremos utilizando la cara de un periódico Empezaremos a enrollar con la mano Si tuvieran una varilla o un palo medio grueso sería mucho más fácil Pero si ustedes no tienen una varilla como yo, lo pueden hacer a mano Una vez que está enrollado lo pegamos con goma Al enrollar con la mano tienen que tener en cuenta que es un poco complicado Porque los tubos tienen que ser iguales, tienen que ser del mismo grosor Esa es la desventaja de no tener una varilla En total haremos 5 tubitos de papel periódico Dos tienen que ser de la misma altura porque serán una parte de la cruz en vertical Y los otros 3 palitos formarán parte de la cruz horizontal y harán a Jesús en la cruz Pueden hacerlo de cualquier tipo de hoja Pueden ser de hojas de revista, de cuadernos, de libros La cosa es reciclar algo que ya no utilicemos en casa El tamaño varía según cada uno lo quiera Las medidas que les daré son un ejemplo Ustedes pueden escoger la medida que quieran Ahora doblaremos por la mitad una cara de papel periódico De nuevo por la mitad Y lo cortaremos Tendremos que hacer 5 de esos Con el palito de brocheta enrollaremos tal y como lo hago yo Haremos 3 tubitos iguales Haremos 3 tubitos iguales Con los otros 2 periódicos restantes Entonces empezaremos a doblar como lo hago yo Tiene que ser de 1 centímetro de grosor Estos serán los brazos Música 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 Ya tenemos todo Ahora empezaremos a hacer nuestra cruz Con un tubo de papel periódico Haremos una marca en la parte superior de 2 centímetros y medio A partir de esa marca hacia abajo Pegaremos el otro tubo de papel periódico con silicona caliente Recuerden que pueden utilizar cualquier tipo de pegamento Pero el más rápido es la silicona caliente Luego con otro tubo cortaremos a los 20 centímetros Y lo pegaremos al centro de la cruz Yo lo pegué a una distancia de 6 centímetros de la parte de arriba Marcaremos a cada lado 2 centímetros y medio Cortaremos otro tubo al tamaño que marqué tal y como lo hago yo Y luego lo pegaremos Música Ahora cortaremos 6 centímetros de un tubo de papel periódico Y lo pegamos en la parte superior Música La cruz ya está terminada Ahora haremos a Jesús Música Para hacer a Jesús comenzaremos haciendo la cabeza Con un tubo cortaremos 8 centímetros y doblaremos como lo hago yo Música Música La parte de la cara tiene 3 centímetros Y lo demás lo doblamos hacia atrás Y lo pegamos Música 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 Seguiremos con el cuerpo cortando 9 centímetros y medio Música Pegamos con silicón La cabeza al cuerpo Música Música Los brazos los corte a los 8 centímetros Música Luego aplazaremos los tubitos hechos con el palito de brocheta Tenemos que darle una forma curva y vamos probando según nuestro tamaño de la cruz Esos serán los pies Música 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 Luego le pegamos al cuerpo como lo hago yo Música Y luego con un tubo de papel periódico haremos el taparrabo para que no se vean los pies Música 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 Luego procederemos pegarlo a la cruz Música Música Y los pies también lo pegaremos un poco cruzados así como lo hago yo Música Música Después pegaremos los brazos Música 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 Para la cabeza cortaremos el taparrabo para que no se vean los pies Música 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 Si desean ponen silicona en la parte de arriba del taparrabo para que no se vean las partes de las piernas Música No sean fáciles de apretar. Luego lo pintaré con pintura en spray dorada. Ustedes lo pueden pintar con témpera también. Y así es como me quedó. Para poder colgarlo pegaré un listón así como lo hago yo. Bueno amigos así es como me quedó a mí. Espero y les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal. Darle me gusta y compartirlo. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de suscribirse al canal.